¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los Alzheimer! ¡Los Alzheimer! ¡No me olvide! ¡Sí, sí, sí! ¿Estás ahora ahí? Me encanta Mezclo el chabón que estaba ahí ¿Tocás loca en un día o no? No ¿Están las listas? ¡Sí, sí! ¿Sí? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! No sabremos cómo hacerlo ¡Discordia! La orquesta tomada ¡No lo mando a visitar ya! ¡Gracias! 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 ¿Y sin todo me suicas es? Ya no puedo dejar 他 él Vente, ojalá todo así así, ya no puedo dejar de verte Arrastrando mis cadenas, arrastrando mis cadenas Arrastrando mis cadenas, arrastrando mis cadenas Arrastrando mis cadenas, arrastrando mis cadenas Arrastrando mis cadenas Para el tercero V abundancia Arrastrando No puedo ver Pero mi señor De ti las cosas doy Y te la he encontrado que Puedes tomar Dios ¡No! No puedo ir a su parte De la tienda Puedes tomar Dios En esta canción Ya En esta canción En esta canción No puedo ir Pero hay un lleno que está El sol no puede Pero es el lleno de mi En el texto que la intenta No dice que la marcha, no No, 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 no. ¡Oh no, 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 no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.